Bienvenidos a Vida y Salud y feliz comienzo de semana. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela, con el apoyo de algunos aliados y amigos, realizó por segundo año consecutivo su actividad Siempre se puede estar bella. La idea es que las pacientes invitadas compartan un momento lleno de color y se olviden por completo de la enfermedad que padecen. Un evento de motivación y encuentro con la esperanza. Todas las sobrevivientes y pacientes que tenemos acá padecen cáncer de mama y lo que queremos prácticamente es regalarles un día especial, un día donde las consintamos, un día donde podamos, no solamente que prueben nuestros productos, sino que también sientan que nosotros estamos para ellas y viviendo nuestro propósito que es que toda mujer puede ser hermosa por dentro y por fuera. Pues pensamos en abrir nuestras puertas y ceder nuestro espacio para ser cómplices de la Sociedad Anticancerosa y hacerle un día más alegre a todas estas mujeres. Un día especial lleno de masajes, maquillaje, consejos de belleza. Una experiencia única para muchas de las asistentes. Nosotros estamos muy comprometidos en los programas de ayuda del paciente y creemos que el cuidado es estético y cómo ellas son capaces de afrontar todos los cambios que tienen dentro de su persona, dentro de su organismo y no tanto por dentro sino por fuera. Y darles un momento de felicidad, de tranquilidad y hacerlas ver que a pesar de que están pasando por la enfermedad, siempre se puede estar bella. Y ellas mismas quisieron contarnos cómo la pasaron. Es algo que de verdad hace falta para subirnos a la autoestima y nos ayuda muchísimo, de verdad. Disfrutar de estos momentos es maravilloso. Me he sentido, como Dios me ha dicho, como una reina. Definitivamente el buen ánimo y las sonrisas, una vez más, se convirtieron en la mejor medicina. Si usted quiere saber más información de este evento o de otro, recuerde que siempre tiene a su disposición nuestro correo electrónico. Hasta mañana.